Entrevistas en 24 horas. Lo ocurrido el día de ayer en medio de lo que el país veía con horror, lo que jamás pensamos ser testigos cuando encapuchados ingresaron a TC Televisión para someter a ese personal armados con artefactos explosivos y tras eso de ahí ver como al menos la ciudad de Guayaquil básicamente se caotizó. Se dio una serie de sucesos violentos, se acabó con la vida de personas inocentes al momento de abrir bala en distintos puntos de la ciudad y en ese contexto el presidente de la república emite el decreto 111 en el que reconoce que en el país se libra un conflicto armado interno. ¿Por qué reconocer esto? ¿Qué quizás lo lleva a que se configura de esta manera y no hablar netamente a lo mejor de terrorismo general? Bueno, es importante distinguir justamente la norma jurídica que permite la actuación de las Fuerzas Armadas bajo otro tipo de condiciones. Es necesario entender que el derecho internacional humanitario regula tanto el empleo de la fuerza en conflictos armados internacionales como en conflictos armados no internacionales. Estamos en este segundo caso. Y esto está dado cuando el Estado a través de sus Fuerzas Armadas determina la necesidad de confrontar a grupos armados que pueden tener la característica de terrorista que realizan actos de violencia o que también producen enfrentamiento entre ellos, que es el caso. Pero aquí hay dos condiciones básicas que yo estimo que se han cumplido. La una es que estos actos de violencia son de una intensidad que va más allá de actos aislados o actos de carácter circunstancial. Y en segundo lugar, el hecho de que se presenta una capacidad de organización, esto es, de mantener operaciones sostenidas en el tiempo. Hemos vivido prácticamente estos dos últimos años especialmente con una zozobra en donde se presentan de forma regular actos que están relacionados con actividades de terrorismo, más allá de lo propio que se relaciona con la delincuencia organizada. Entonces, este aspecto hay que tomar en cuenta. Ahora, esto no quiere decir que deje de regir los derechos humanos. Hay que entender que el derecho internacional humanitario lo que hace es que la fuerza militar sobre objetivos que sean determinados como militares estarán regulados en su parte operacional por lo que se conoce como las reglas de enfrentamiento. Y las reglas de enfrentamiento no es otra cosa que un marco operacional y de carácter jurídico que establece líneas de actuación y que de igual forma permite determinar cuáles son esos límites de la capacidad de fuerza al estandarizar la conducta tanto del individuo como de las unidades militares que se emplean. En tanto que los derechos humanos está dado para la protección de la población, eso es permanente tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, pero el derecho internacional humanitario lo que hace es proteger a quienes no intervienen en el conflicto o a quienes habiendo intervenido ya sea por rendición, ya sea por situación de caer herido o simplemente ya no participar, están sujetos a condiciones de derecho para evitar tratos humillantes, evitar que sean sujetos a procedimientos sumarios o ejecuciones sin juicio, etcétera, etcétera. Entonces hay limitaciones. General. En el ámbito del decreto, sí. Pero partiendo precisamente de eso, en el mismo decreto el presidente dispone a las fuerzas armadas a ejecutar operaciones, dice, para neutralizar a estos grupos que han sido denominados grupos terroristas. Luego, de unas horas, vemos al jefe del comando conjunto también dar una declaración después de la reunión del COSEPE diciendo que todo grupo terrorista será considerado un objetivo militar. Partiendo de eso, entonces, ¿cuál va a ser ahora la forma de actuar de las fuerzas armadas en este contexto? Bien, entendamos, dice, lo siguiente que es importante. Cuando hablamos nosotros del uso legítimo de la fuerza, que hoy se encuentra regulado a través de la ley de uso legítimo de la fuerza, y que también está apoyado por procedimientos internacionales como el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que se conoce como soft law, o los principios básicos de uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego, ahí estamos hablando de niveles, que tenemos seis niveles que van desde la verbalización hasta el uso del armamento de carácter letal. Cuando hablamos de reglas de enfrentamiento, lo que estamos diciendo es, ¿cuáles van a ser las circunstancias del empleo de los medios? ¿Qué medios y métodos se encuentran limitados? Pero no existen, los principios son diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la proporcionalidad como principio en el derecho internacional humanitario, estamos hablando justamente de los medios y los métodos que no se pueden permitir. Sabemos que hay cierto tipo de armamentos, municiones, especialmente, por ejemplo, en el asunto de municiones racimo, el uso de fuego indiscriminado en donde puede provocarse daños colaterales, eso existe en restricciones y limitaciones. O sea, para ponerlo en extremo, en una situación de determinar un objetivo militar, se puede accionar con una fuerza letal frente no sólo a la acción hostil, sino a la posibilidad de inminencia de acción hostil. Lo que no ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando en situación, por ejemplo, del decreto 110, de grave conmoción interna, en donde, por ejemplo, operaciones de control de armas y municiones, operación de control de centros carcelarios, está regulado por lo que se conoce como normas de comportamiento en el nivel operacional, las mismas que vienen de convenios y tratados de derechos humanos, que el Ecuador es signatario de la propia Declaración de Derechos Humanos, y una serie de pactos y tratados de los cuales somos parte. Entonces, hay que diferenciar. Esto lo que le permite es utilizar la fuerza letal frente a situaciones que se conocen en el derecho internacional humanitario de autodefensa. Es la autodefensa del individuo, la autodefensa de la unidad, la protección de otros, la protección de bienes y la acción anticipada frente a una actividad hostil, potencial o real que se está presentando. Entonces, hay diferencias sustanciales. Me parece que hay una decisión política para enfrentar el tema, porque esta no es una simple declaratoria, digamos, no es un poema como tuvimos en una declaración de la amenaza contra el terrorismo. Aquí hay instrumentos de carácter legal que facultan y, lógicamente, que hay responsabilidades políticas, porque estas responsabilidades políticas están justamente en la definición de las reglas de enfrentamiento que, en este caso, las prepara el jefe del comando conjunto, porque la delegación la ha dado directamente a él, pero que tienen que ser aprobadas por el presidente de la República, porque en el decreto ejecutivo no aparece el ministro de Defensa, la conducción a través del mismo. Ahora, General, entonces esto básicamente da la oportunidad a las Fuerzas Armadas de hacer ese uso letal, neutralizar de esta manera a los grupos terroristas, como usted ya decía, pero implica también la movilización. ¿Qué esperar? Porque ya primero se ha emitido un decreto de excepción, ahora luego se da este decreto, ¿no?, donde se define o se señala cuáles son los grupos terroristas, 22, luego se dice que la misión de los militares es neutralizarla, y de ahí, ¿cómo es qué esperar también de esta relación con la Policía Nacional? Los ciudadanos hoy queremos saber es qué va a pasar a lo mejor en las calles, usted habló incluso de prevención, ya poniéndolo en ese sentido en palabras más fáciles. Mire, el Gabinete Estratégico lo que tiene que hacer es determinar qué unidades de policía pasan bajo subordinación de la Policía Nacional. Esto es fundamental, porque eso lo establece justamente la Ley Ciudad Pública del Estado. No quiere decir que toda la policía pasa como fuerza auxiliar o apoyo a las Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos, este es un conflicto de carácter sui generis, inclusive en normativa internacional no tenemos muchas prescripciones, cada caso es un caso. Las situaciones de orden público, las situaciones de seguridad ciudadana siguen. Entonces, las Fuerzas Armadas lo que podrán disponer es de elementos ya sea de inteligencia, de elementos que estén relacionados con unidades especiales para operaciones de carácter puntual. O sea, Liz, hay que entender las reglas de enfrentamiento, lo que hacen en un conflicto armado no internacional, es permitirle a las Fuerzas Armadas actuar limitando métodos o acciones. Por ejemplo, el tiro de mortero de artillería en zonas urbanas, o el uso indiscriminado de la fuerza en situaciones que puede haber daño colateral a civiles. También se encuentran limitados, pero no está limitado el hecho, y yo le digo, poner una situación de extremo, que en una situación de enfrentamiento, alguien que está huyendo, yo no tengo que entrar a verbalizar ni a realizar métodos de acción de defensa, sino simplemente yo puedo disparar inclusive por la espalda. Porque estamos hablando prácticamente de un conflicto armado en donde usted no da aviso. Si tiene que incursionar sobre un área en donde se acaparan municiones, explosivos o áreas de reunión, usted puede actuar con fuerza letal desde un inicio, pero tomando en cuenta límites de evitar daños colaterales o circunstanciales que afecta a la población civil. Eso es importante. Y con esto que emite el presidente a través de este decreto, lo que dispone, ¿el control pasa a tomarlo de las Fuerzas Armadas en una situación como esta dentro de este conflicto armado interno? Toma control para aquello que sea determinado como objetivo de carácter militar. Las normas de conducta o normas de comportamiento siguen en vigencia para operaciones como, por ejemplo, control de armas o control de centros carcelarios. Si en esas operaciones se presenta un acto cuya naturaleza es una acción hostil de carácter terrorista, ya sea directamente o de forma inminente o se concreta, prácticamente lo que rige son las reglas de enfrentamiento. Entonces, esto hay que revisar continuamente. Entonces, es necesario configurar un gabinete de crisis en donde se pueda emitir disposiciones porque las responsabilidades también no dejan de ser políticas. ¿Hizo bien el presidente en señalar a estas 22 agrupaciones como organizaciones terroristas y actores, dice él, actores estatales no beligerantes? Mire, lo que pasa que el momento de describir las organizaciones se está prácticamente aceptando un nivel de beligerancia. No se olvide que el Estado tiene responsabilidades frente al derecho internacional humanitario. Si se establece una situación de beligerancia, también estas instituciones, no hablemos de instituciones, sino estas organizaciones criminales tendrían que observar la situación de carácter de beligerante. Ahora, este es un asunto que puede evolucionar porque una de las condiciones fundamentales es que haya permanencia y control territorial. Y este tipo de operaciones no son operaciones de 60 días, estas son operaciones de carácter prolongado porque el derecho internacional humanitario lo que define es que estas operaciones de grupos armados, de grupos terroristas, se están dando de forma permanente, sistemática y que no se producen exclusivamente como un acto aislado en un momento determinado. Entonces, hay que interpretar, sí, es una decisión difícil, es una decisión política, yo creo que es oportuna, es duro para el país porque esto a la final va a tener sus efectos, pero se ha tomado una decisión de buscar una solución, como se dice, de forma cotidiana de tomar el toro por los cuernos. Y quiero agradecerle, en general, que nos haya acompañado esta mañana con el análisis ampliando lo que implica esta decisión que el presidente estableció a través del decreto 111. Que tenga un buen día, gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, Liz. Vamos a ir a una pausa a 7.45 de la mañana y ya regresamos. ¡Gracias!